que tal amigos sean bienvenidos nuevamente a su canal JaviBlog entonces hoy tenemos una partida siguiendo con la tendencia del videojuego Free Fire vamos a ver que tal nos va es clave mencionar que somos nuevos en este jueguito no somos muy buenos, pero bueno aquí va la siguiente partida y bueno la misma rápido rápida A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Nos van a alcanzar... Y entonces... ¿Y ahora estás grabando? Anuncié Hice 14 y tú 12 Vamos a ver cómo nos va